Volvemos a las lluvias y por supuesto un punto que siempre nos pone muy pendientes es el canal Santa Marta en Maipú. Hay trabajos que se han estado desarrollando desde hace varias horas. Vamos con María Jesús Chacof que nos entrega el balance. María Jesús. María Jesús. Hola Nicolás. Hola. Sí, te escucho. ¿Me escuchas ahora? Perfecto, mira, nosotros estamos ahora en el canal de Santa Marta en Tres Poniente con Camino Melepía que es uno de los sectores que suele en el canal desbordarse con este tipo de lluvias. Así que estamos con el alcalde Tomás Bodanoitz para que nos cuente. Les vamos a mostrar también a esta hora cómo está el canal y alcalde, cuéntanos un poco cómo ha estado esta jornada respecto al canal, cómo han visto, qué trabajos están haciendo. Sí, bueno, hemos estado desplegados desde muy temprano y seguramente tendremos que estarlo hasta muy tarde monitoreando los 11 puntos críticos que tenemos definidos en la comuna de Maipú. Como tú bien decías, estamos a un costado del canal Santa Marta en Tres Poniente con Camino Melepía. Quizás el más simbólico, el más recurrente en esta triste tradición maipusina que frente a cada lluvia tenemos que encontrarnos acá con todos los medios de comunicación para sufrir con el posible rebalse de este canal. Y si bien la obra de entubamiento, que era la solución definitiva que se peleó por más de 15 años, ya se inició la semana pasada. Esta es una obra que va a durar más de dos años, son más de 10.000 millones de pesos de inversión, es muy compleja. Por lo tanto, de momento tenemos que seguir sufriendo, seguir haciendo trabajos de limpieza, seguir monitoreando. Y hasta el minuto, afortunadamente, gracias a la pega que se hizo los días anteriores, no tenemos riesgo de rebalse del canal en este momento. Pero sabemos que Santa Marta hay que estarlo mirándolo, monitoreándolo y trabajándolo permanentemente en días como este. Además de estar muy atentos a lo que ocurre en otros puntos de la comuna que se han sufrido afectaciones mayores. El alcalde, en torno también al canal Santa Marta, hace un par de días se hicieron, se están haciendo estas limpiezas para sacar escombros. Y también se empezó con el MOP este trabajo para hacer una solución definitiva, para limpiar el canal y para que no siga desbordándose. ¿Cómo ha funcionado eso? ¿Cuándo va a estar listo? Sí, yo creo que ese es el principal deber que tenemos los municipios. No solamente atender la emergencia, que es algo que, por cierto, estamos obligados a hacer, sino que también trabajar por las soluciones de fondo. Para los vecinos de Maipuera, muy frustrante ver cómo cada año se desbordaba el canal Santa Marta. Y parecía que la única respuesta posible del Estado era hacer limpieza de basura y retirar botella. Ahí, evidentemente, había que ir por una solución más ambiciosa, más costosa y de más largo plazo. Eso fue lo que trabajamos con el Ministerio de Obras Públicas hasta llegar a esta solución de proyecto de entubamiento. Son 10.000 millones de pesos que nos van a permitir entubar 466 metros lineales de canal en su primera etapa, una inversión de más de 10.000 millones de pesos y que se va a ejecutar en un tiempo de un poco más de dos años. Por lo tanto, mientras se desarrolle la obra, evidentemente vamos a seguir teniendo el mismo problema. Es como cuando uno construye un edificio que se demora dos años en construirse. Bueno, mientras se construye tú no puedes ni vivir ni dormir ahí. Bueno, acá mientras se construye el entubamiento, el agua seguirá pasando por acá. Por tanto, existe el riesgo y tenemos que estar limpiando y monitoreando permanentemente. Pero creo que la buena noticia es que ya la solución definitiva está en obra, está en camino y no es solamente una promesa o un sueño que vengamos a ser las autoridades cada vez que llueve. Alcalde, preguntarle también durante la mañana se habló de 40.000 casas que estaban, 40.000 familias que estaban sin luz. ¿Cómo va esa situación? ¿Qué es lo que le han ido comentando también las personas con la situación? Llegamos a un tope de un poquito más de 40.000 clientes. En estos momentos, según el último reporte que tengo, bajaron ya a 30.000, pero esto es algo que va cambiando permanentemente debido a las lluvias, a las ráfagas de viento y a las bajas temperaturas. Estamos sufriendo cortes de suministro eléctrico en distintos sectores de la comuna. Ahí nosotros estamos en permanente contacto con la empresa de suministro eléctrico, que es Enel, en el caso de Maipú, para que podamos estar monitoreando y reponiendo el servicio lo antes posible. Tú bien lo decías, esto afecta a las familias que necesitan de electricidad a veces para calefaccionarse, para poder tener servicios básicos en sus casas. Afecta al alumbrado público, que sabemos lo que incide eso en la seguridad de nuestros barrios ahora que va a caer la noche. El funcionamiento de los semáforos, por ejemplo, que puede tener grandes problemas en las horas puntas que ya se nos avecinan. Por lo tanto, estamos insistiendo con mucha fuerza y exigiendo que se pueda reponer el servicio cuanto antes, porque la verdad es que el día de hoy, a los pocos minutos de comenzada la lluvia y sin haber caído una gran cantidad de agua, ya teníamos más de 15.000 clientes sin suministro, lo que nos parece bastante grave y nos habla de una falta de capacidad de infraestructura seria de parte de la empresa. Y también lo comentaba, para que la gente también sepa en sus casas, las personas que vengan a Maipú, que tengan que pasar por la comuna, ¿hay algún sector que haya a esta hora semáforos apagados, que esté tal vez con mayor congestión vehicular? Nosotros veníamos por Camino Melipilla, ahí hay congestión, pero los semáforos funcionan, los que hay en el camino. Entonces, ¿qué es lo que saben de eso también? Estamos con corte en varios sectores, en el sector de Maipú Centro, en Avenida Pajarito, en La Farfana, Longitudinal, Portal del Sol, Sol Poniente, El Abrazo. Maipú es una comuna con características de ciudad. Yo la recomendación más general que haría a los vecinos es lo posible, si pueden evitar salir de sus casas, evitar hacerlo. Quienes estén volviendo de sus trabajos, hacerlo con mucha paciencia, pensando siempre también en los peatones, de no pasar rápido para no mojarlo. Sabemos que las lluvias son necesarias, pero también sabemos que tenemos una ciudad y una comuna que no tienen las mejores condiciones para soportarla. Y ahí actuar con un poco de paciencia, de empatía, de conciencia por el otro. Es muy, muy importante. Los equipos municipales vamos a estar despegados toda la noche, atendiendo la emergencia. Desde yo como alcalde hasta cada funcionario estamos en la calle, mojándonos para tratar de que esto sea lo menos dificultoso posible. Pero la colaboración de todos es fundamental. Así que yo haría ese llamado. Ojalá actuar con prudencia, con respeto y con colaboración para que esta necesaria lluvia no afecte en demasiado la calidad de vida de nuestros vecinos. Alcalde, también preguntarle por las personas que están en situación de calle, que también es la situación que empieza a preocupar cuando ya empieza a ser frío, cuando hay lluvia. ¿Hay alguna parte donde ellos puedan recurrir o si alguien quiere ayudar, por ejemplo, acá en la comuna? Sí, nosotros ya estamos coordinados con el Ministerio de Desarrollo Social. Hoy día ya se activó el Código Azul. Es bien importante. No tengo el teléfono ahora a mano. Ahí si ustedes lo pueden dar después en pantalla. Es muy importante que cualquier persona que vea una persona en situación calle que requiera refugio pueda llamar al teléfono para que los profesionales puedan ofrecer el apoyo y la ayuda. También nosotros tenemos un trabajo permanente. Hay muchas personas en situación calle que tienen rucos que no quieren abandonar sus rucos por miedo a que les roben sus pertenencias o a perder su lugar. Y yo creo que con el tipo de lluvia que estamos teniendo y las bajísimas temperaturas, la gente que quizás está en la casa no la sienta tanto, pero debemos estar en los 6 o 7 grados. Hace mucho, mucho frío. Acá en Maiputu lo está sintiendo, me imagino, en estos momentos. Y esto en la noche se va a poner peor, va a llover, o sea, va a nevar en la precordillera. Las temperaturas seguramente van a tender a bajar. Así que es bien importante también tener una mirada más humana de lo que ocurre en estos días. Hay muchos que quizás disfrutan la lluvia y sé que son muy necesarias, pero hay muchos otros que la sufren. Y con un poco de empatía podemos sortear de mejor manera estas jornadas que sabemos que son dificultosas para varios. Perfecto, alcalde. Muchísimas gracias. Lo liberamos entonces para que pueda seguir con los trabajos acá en la comuna. Nosotros nos mantenemos acá en el canal Santa Marta para ver cómo avanza la situación del agua. Y bueno, lo último es estos trabajos para remoción de escombros que están realizando acá. Y también este trabajo que ya se inició con el Ministerio de Obras Públicas para hacer una solución definitiva que estaría lista en aproximadamente dos años para evitar que sigan ocurriendo estas situaciones acá en el canal Santa Marta Nicolás. Vamos a ir a Maipú, canal Santa Marta, a ver cómo está la situación en ese lugar. María Jesús, te escuchamos. Buenas tardes, Nicolás. Claro, recién hace unos minutos conversábamos con el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovic, para que nos comentara un poco cómo ha estado esta jornada de lluvias acá en la comuna y específicamente acá en el canal Santa Marta, que es un poco este ícono de, lamentablemente, cuando se desborda el agua y empieza a dejar sus molestias, por supuesto, a todos los vecinos. A esta hora, desde hace un par de días, se encuentran removiendo los escombros en el canal para evitar algún tipo de que se salga el agua de acá, de este canal. Y vemos a esta hora, ustedes lo pueden ver también en imágenes, que están trabajando en la remoción de escombros. Y lo que decía el alcalde es que, claro, por una parte está el trabajo de las autoridades que deben realizar y también por parte de los mismos vecinos para evitar botar basura a los alcantarillados que pueda provocar que se tapen estos canales y que finalmente el agua salga del canal. Hay otra situación también acá que ha afectado a la comuna de Maipú. Cerca de 40.000 personas durante la mañana estaban sin electricidad debido a las lluvias. Y el alcalde decía que lamentablemente a pocos minutos de que hubiese iniciado la lluvia, 15.000 familias ya estaban sin luz. Ese también es una problemática. Durante esta jornada algunos han ido volviendo. Actualmente nos decían cerca de 30.000 personas, 30.000 casas son las que están sin luz. Dime, Nico, te escucho. Sí, ese es un punto. A los cortes de servicio eléctrico, por supuesto que la empresa del rubro, por ejemplo, en el caso de Maipú, lo decía el alcalde como Enel está con sus cuadrillas muy atento al que va a ir sucediendo. Pero bueno, para mí ya como que no me sorprende mucho, lamentablemente lo digo, la situación del Santa Marta porque encontrar un tarro, este es como un tarro, no sé si es un tarro industrial, no lo veo muy de cerca, pero ¿qué hace ahí? ¿Cómo llega ahí? Es un tema ya de problemas de educación que en general tenemos aquí en Chile. Y un problema que obviamente genera que eventualmente se pueda rebalsar a lo que es el canal de Santa Marta. Lo hemos visto en reiteradas ocasiones hasta el minuto. Veo por lo menos en la pantalla que hay una situación dentro de lo habitual, entre comillas, pero que claro, con el paso de las horas y si hay un incremento en las precipitaciones y una acumulación mayor de escombros, eso puede generar un gran problema. Y el agua a buscar dónde irse. Lamentablemente puede ir a lugares donde no queremos que esté. Claro, Nicolás, ese es uno de los problemas que decía el alcalde. Acá vemos ese tarro, está en el agua, nosotros hemos estado acá. Ahora se puede ver una especie de metal, parece que va por el canal. Hace unos minutos vimos algo que era una especie de mesa o silla, algo de madera que era bien grande que estaba en el agua. Y de hecho, allá donde está removiendo los escombros hay una especie de pluma o algo que es muy grande que estaba recién en el canal. Entonces, esos son los tipos de cosas que provocan finalmente que el agua salga del canal y provoque consecuencias. Sí, pues ese es el punto. Y estamos viendo el trabajo de la maquinaria a un extremo y otro, digamos, del canal de Santa Marta. Lo corta lo que es la calle, que evidentemente es bien transitada y va a también ser en los próximos minutos. Hay un trabajo que desde el municipio, se lo saben de memoria, también del Ministerio de Obras Públicas. Pero, insisto, en el concepto, lamentablemente, estoy reiterando, pero lamentable que suceda. Ahora, el alcalde Boanuch te decía, ¿y cuál era su evaluación hasta el minuto en términos del efecto del sistema frontal? No solamente el canal de Santa Marta, sino otros puntos de Maipú por la envergadura que tiene la comuna. Hasta el minuto, lo que nos comentaba, la mayor problemática son las casas que están sin luz a esta hora, que eran cerca de 30.000. Y también hay varios puntos de Maipú que están con los semáforos apagados por el mismo corte de energía. Entonces, en esos puntos que se pueden revisar también en las redes sociales de la Municipalidad de Maipú, porque hasta ahora no lo recuerdo exactamente cuáles eran, pero son varios puntos que están con los semáforos apagados, que es donde hay que tener ojo, decía el alcalde. Y también, por ejemplo, acá en Camino Melipilla, también se los mencionaba antes, se ha generado bastante congestión vehicular y también hay bastante agua en las calles. Eso también es el llamado a los conductores para evitar mojar. También a las personas que estén esperando el transporte público y no generar ahí alguna molestia. Esas son las principales problemáticas a esta hora acá en Maipú. Y comentarles también, lo que hablábamos con el alcalde, es que hace unos 3, 4 días se inició junto al Ministerio de Obras Públicas esta solución definitiva. Esperan para el Canal Santa Marta, para evitar que sigan ocurriendo estas problemáticas, un sistema de drenaje subterráneo que ayudaría a que el canal tenga mayor capacidad para albergar el agua y evitar que salga el agua, claro. Y ese es un trabajo que estaría listo aproximadamente en dos años, así que eso es lo que hay que esperar para ver cómo funciona finalmente esa solución definitiva acá en Maipú, en el Canal Santa Marta. Perfecto, María Jesús Chacof, que sigue monitoreando la situación en Maipú, el Canal Santa Marta. Muchísimas gracias, Jesús. Vamos a estar en constante comunicación contigo con nuestros equipos que están monitoreando lo que sucede con los efectos de este sistema frontal. Ahí usted lo ve, lo que es el Canal Santa Marta en Maipú. Lo último, Jesús, ¿ha bajado la lluvia o no, idea mía? Sí, tengo la impresión también de que la lluvia está un poco menos intensa, pero sí está bajando la temperatura. De hecho, cuando nosotros llegamos hasta acá, habían cerca de 9 grados y en menos de una hora bajó a 7, 6 grados. Así que para las personas que tengan que salir, la mayoría están en auto, no hemos visto a casi nadie caminando, pero para quienes tengan que salir a pie, abrigarse harto, para agua también, porque la lluvia de todas formas espera que siga hasta un par de horas más. Perfecto, Jesús. Estamos después en un ratito más contigo. Muchísimas gracias.